Las vendedoras de marisco de la Galería Josilario López del barrio Pueblo Nuevo, sector Isla del Distrito de Buenaventura, realizaron una protesta a las afueras del Centro Administrativo de Isirtal, con la finalidad de obtener respuesta por parte de las autoridades competentes sobre su futuro en la plaza de mercado, ya que al paso que se adelanta a esa obra, todo parece ser incierto. La decisión de trabajar, porque él vino y él estuvo laborando, le decían este mes ya está la obra, llegaba el otro mes y seguíamos en la misma, llegaba el otro mes, al contratista lo robaron ayer y ayer le tocó que pagar por sus equipos, y con todo eso le dijo al distrito para que pagaran una bodega en el tiempo que iba a reiniciar, y el distrito dijo que no iba a asumir esos costos, ¿qué contratista va a hacer un negocio para perder? ¿Qué contratista va a hacer un negocio para perder? En medio de la manifestación, las platoneras han realizado serias denuncias. Con el secretario Marcial se habían obtenido unos espacios, esos espacios han sido vendidos y alquilados por el que ahora es el administrador de la galería, estamos cansados de hablar con el administrador de la galería para que no venda ni alquile los espacios, lo que él dice es que el alcalde le ha dado la autorización para que cobre los impuestos y para que se apersone de eso, entonces nosotros mismos nos deja sin palabras, porque si nosotros hemos intentado sacar hasta a la gente de bodega, nosotros la comunidad hemos intentado sacar a esas personas de bodega, y nos dicen es que ya le han dado plata al administrador. Aseguran sentirse sin respaldo de las autoridades del distrito. ¿Cómo hacemos nosotros como pueblo si venimos donde el secretario de vivienda? El secretario de gobierno se retiró del proceso, porque vio esto muy duro. Nosotros hablamos con el gobierno, le hicimos, pero si vinieron representantes de los ministerios públicos y de los ministerios de prosperidad y de cultura. ¿Cómo los ministerios dicen que no tienen solución porque estos son problemas de la misma alcaldía, porque nosotros elegimos al alcalde? Las enfermedades y la poca dinámica comercial por las condiciones para laborar están acabando con esas mujeres. Vea, las mujeres se están enfermando. Las mujeres están viviendo con los moscos, con los gusanos, eso está hecho un changuatero. Ahorita para uno trabajar hay que estar barriendo, si quiere les muestro la foto, barriendo. El que nos está comprando es porque nos estima. Entonces no es justo que nos tengan en esas condiciones y nos dicen mañana ya tienen problemas resueltos. Y llega el día, no, mañana ya está el problema resuelto, la plata ya viene subiendo, la plata ya viene bajando. ¿Cómo van a prometerle plata a la gente de bodega cuando no hay? Asegura la denunciante que las han estado sosteniendo con ilusiones.